Para nosotros era muy importante dejar y discutir una propuesta de reglamentación en una ley que peleamos mucho, que interpelamos mucho particularmente a referentes del Poder Legislativo para que esta ley finalmente pudiera ser aprobada en la provincia de Santa Fe, que es la ley que obliga al Estado a capacitarse, tanto a nivel de funcionarios, funcionarias, como a nivel de su personal. Lo que quiere decir que las mujeres que van y recurren, quizás después de mucho tiempo de violencia, y recurren al Estado para asesorarse o para hacer una denuncia, si esta ley se implementa en el tiempo y de manera periódica, seguramente van a ser recibidas con mejor trato, con una orientación clara de cuál es el circuito que deben recorrer, de cuáles son los recursos y derechos que tienen a partir de la legislación esta y de la legislación para la asistencia y la prevención y la erradicación de las violencias. Por un lado, aclaramos que es una propuesta, es un proyecto de reglamentación que la próxima gestión definirá si lo toma, si lo enriquece, si lo modifica, pero que apunta fundamentalmente a dos cuestiones fundamentales, o tres. Una es abrir la propuesta de capacitación a más de una institución, es decir, la ley nacional menciona al Colegio de Abogados como otro de los actores centrales a la hora de dar las capacitaciones, por supuesto que eso va a estar presente, pero también confiamos en una cantidad de organizaciones, desde el feminismo, desde el sindicalismo, desde una cantidad de recorridos que están muy formados para brindar estas capacitaciones. Y por otro lado, otro punto importante que creemos nosotros es la creación de un consejo consultivo, un consejo asesor interministerial, interdisciplinario. Y el tercer punto destacado de esta reglamentación tiene que ver con tener un seguimiento alojado en el observatorio, que sea una publicación anual que diga que de tal organismo ya se capacitó el 50%, el 20% o el 100% y que eso sea de información accesible.